¡Suscríbete al canal! Despertar ese sentimiento caleño y saber qué es lo que los caleños les gusta más de su ciudad, qué es lo que más añoran, qué es lo que más les encanta esa magia de la ciudad. Con 1.136 votos en el tercer puesto quedó Charon Rodríguez con 20 años y que se inspiró en la recursividad de los caleños. Tres señores que tocan salsa en la calle, van por varios sitios de la ciudad. Con 1.524 votos Cristian Espitia se inspiró en su propio barrio, Siloé, donde pese a la estigmatización quiso demostrar que vive en un bello pesebre. Quise mostrar ese sentimiento que tengo yo hacia Siloé. Y en el primer lugar el ángulo de Cali desde San Antonio con 1.779 votos. Me parece genial que cada de los jóvenes se apropie más de la ciudad, se apropie más de su cultura, de su gente, de sus raíces. Lo que más sorprendió a los patrocinadores del concurso es la visión que tienen los jóvenes de su ciudad y el potencial que ven en su infraestructura y sus sitios de encuentro. Buena es a Vallecaucano, a los jóvenes ganadores que inspirados en lo positivo de su ciudad, aportan a una mejor imagen con un mayor compromiso sobre la Cali que todos adoran.